Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo a quererte y verme después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo a quererte y verme después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Vengo junto a mí Y pienso que tal vez mañana Ya no, ya no estaré lejos Hoy yo crucé aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Oye, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Tengo miedo a quererte y verme después De diseñar el tema Julio Miguel Andiano Fruchiba Ahora, salsa Música 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 ¡Vamos arriba! ¡Mite aplauso por Julio! ¡Vamos! ¡Mite aplauso por Julio! ¡Para no te lo hagas! ¡Mate aplauso por Julio! Ay, como si fuera esta noche la última vez Ay, bésame, ay, bésame Y yo, que tengo miedo tenerte y perderte 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 ¡Aplausos! ¡Julio!